Atrévete, atrévete y cuéntale, cuéntale Lo que ha pasado entre los dos Atrévete, atrévete y cuéntale, cuéntale Que fue así, que es lo que ocurrió Atrévete Atrévete y cuéntale, cuéntale Atrévete y cuéntale, cuéntale Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Atrévete y cuéntale, cuéntale Atrévete, atrévete y cuéntale, cuéntale Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Y si no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir